Protegidas del inclemente sol cubano, las plantaciones de tabaco florecen en el occidente de Cuba, donde empieza el largo y complicado camino que concluye en la elaboración a mano de los famosos puros habanos. El proceso es muy riguroso, algo que pudieron apreciar el martes los más de 2.000 delegados de 70 países que hasta el próximo viernes toman parte en el 22º Festival Internacional del Habano. La región tabacalera de Partido es un triángulo de poco más de 40 kilómetros cuadrados de suelos ferralíticos rojos, formado por las localidades de Alquizar, Guira de Melena y San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, que colinda por el suroeste con la Habana y que nació de la Agrupación Histórica de Zonas Cosecheras de Tabaco, fundada a principios del siglo XVII, por lo que en la actualidad sus producciones ostentan la denominación de origen protegido. En Partido, la Unidad Básica de Producción Cooperativa Felipe Herrera ASEA es la mayor productora de la hoja en las 620 hectáreas gestionadas en usufructo por un grupo de campesinos que antes trabajaban en empresas estatales. Yo pienso que el trabajo en el tabaco es muy difícil porque tiene muchas tareas y todas deben de uno hacerlo casi al mismo tiempo, pero para nosotros es muy importante y lo hacemos siempre con amor porque representa para nosotros la familia, la comida, todo. La VPC Felipe Herrera ASEA logra un rendimiento anual de 1.7 toneladas por hectáreas, por lo que este año esperan obtener unas 160 toneladas y otras 50 de hojas de primera clase para la exportación que son resultado de la aplicación de técnicas particulares. Nosotros producimos entre un 50 y un 60% de la capa que se produce en Cuba. Sembramos 620 hectáreas de tabaco y todo es capa. Y esta empresa tiene un algo muy importante que son las tecnologías que aplican. Desde la siembra con cepillón, la rotación de cultivo, el riego por goteo, la curación controlada, eso propicia que haya una mayor producción de capas. Y no le falta razón al directivo, pues los puros constituyen un producto distintivo de la isla, aunque a la hora de fumar, pocos sepan dónde nacen los habanos. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.